Música Bien amigos televidentes, continuamos, recuerden que usted está viendo Oh Lightway, esto es TVWay, la nueva imagen, y no encuentran las frecuencias TVWay, canal 12 de Aster, TVWay, canal 28 de Bloom Telecom 68 de Aster Digital, 67 de Activa para todo el este del país 98 de Claro para toda la República Dominicana 385 de WinTVO para toda América y el resto del mundo en tiempo real Y todas las plataformas digitales, ewaydigital.com Esto es Hola Eway, y damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy El arquitecto, Eze Ávila Gracias, gracias Hermano, bienvenido, buenas tardes Gracias José Luis, buenas tardes Buenas tardes, señor Señor Nelson de Sí Ay, nadie lo conoce así No lo conoce nadie así Ese es mi King, hermano Espera si le decimos mi King Ese es mi hermano Bueno, saludos a todos Felicidades por este programa Hola Eway Que a pesar de tener poco tiempo Niño en pañales Ya suena en las esquinas Si, eso es así Si, ya ustedes han calado Han calado en la población del municipio Y del resto de la provincia y el país Gracias por recibirnos A ustedes desde ahora mismo Lo vamos a nombrar promotores honoríficos De esta campaña Cero imprudencia Cero imprudencia Cero imprudencia Miren, miren Miren, miren don Nelson Ese es suya Usted ya está Esa, esa, esa gorra Lo juramenta como promotor De la campaña Cero imprudencia Está juramentado Ya está juramentado Igual que usted José Luis Ya está juramentado Ya usted está juramentado Debe quedarle bien Esa gorra Yo me juramento Me gusta mucho Y me la pongo de una vez Yo no tengo problema con eso Color Color que significa paz Paz Así es El blanco El blanco ¿Verdad? Hay que decir Como dijimos el otro día Cero imprudencia Hazlo viral Yo voy a decir cero imprudencia Y aquí todo el mundo dice Hazlo viral Cero imprudencia Hazlo viral Cero imprudencia Hazlo viral Háblenos de este programa Bueno Eh Saludamos al municipio Saludamos al municipio Güey Este es un programa De la alcaldía Es un programa De Cholitín Cholitín Ha puesto énfasis En el tránsito En el tránsito Del municipio Y ha venido dando Pasos Muy certeros Que van Todos Encaminados A arreglar A solucionar El problema Tránsito En la ciudad Que su objetivo Principal Como hablábamos En estos días Es cuidar a la gente Y salvar Salvar vidas Cuidar a la gente Y salvar vidas Sí, porque esta es una campaña Primero inicia Con educación vial Promoción de la campaña Educar a la población Educar a la gente Y queremos empezar Por los pequeñitos Por los más pequeños Nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes En las escuelas Y en los colegios En las escuelas Queremos llevar Educación vial A las escuelas No es casualidad De que Todos Sabemos Que el futuro De la patria Están los niños Están los jóvenes Están los adolescentes Porque ya Las generaciones futuras Van desapareciendo Las generaciones Más antiguas Van desapareciendo Y va subiendo Una nueva generación Y a esta generación Queremos inculcarle El respeto A las señales De tránsito Y que Que en sí Lleven Educación vial En sus corazones Yo le decía A alguien ayer Que cuando yo voy Con el niño mío Que en su escuela Se ha hecho Programas de educación vial Y él conoce Ya para que sirven Los colores del semáforo Y cuando va conmigo Y me dice Papi el semáforo Está en rojo Hay Hay que detenerse Muy difícil Alguien Que un niño Le diga eso En sus oídos Que su hijo O su hija Le diga eso Se vaya en rojo Sí, es muy difícil Es muy difícil Entonces queremos empezar Por ahí Sí, mira Eder La población se pregunta Con estos tipos De programas Que la alcaldía Mantiene Y que ha hecho Durante todo Este largo De esta gestión Que si Este programa Se va a mantener Durante todo el año O va a ser algo Que va a ser Algo monolítico Momentáneo Algo breve Algo breve Porque la ciudadanía Ven los trabajos Que está haciendo La alcaldía Está señalizando La calle Colocando semáforos Nuevos Modernos Digitales Y está haciendo Un trabajo Bien amplio Pero la ciudadanía Quiere que esto Se mantenga Está en la mano Del planeamiento urbano Del alcalde Mantener Lo que es Lo que es esta promoción Este plan monolítico Cero prudencia Durante todo el año Y que sea Ese buque insignia De la gestión Sí Sí, claro que sí Nosotros hemos dado Desde que Cholitín Asumió Esta alcaldía Primero recordarle Al pueblo Que esta es una ciudad Que ha crecido Sí, claro Dentro de las 10 ciudades Que más ha crecido Del país Está El municipio Higüey Y un crecimiento No planificado Un crecimiento Que nunca Se hizo Una proyección Hacia dónde Debía crecer Cómo debía crecer La ciudad Y por ende Este crecimiento Que también Es fruto Del crecimiento Económico De esta provincia Y del municipio No está exento El tráfico ¿Por qué? Porque el parque vehicular Crece Las personas Cuando tienen Un empleo estable Tú tienes 6 meses En un empleo Y ya tú quieres Andar más cómodo Sí, claro Ya tú buscas Un carrito Tú buscas un motor Para hacer tus diligencias Llevar tus niños Y así sucesivamente Pero Las calles Siguen siendo las mismas Las mismas vías Siguen teniendo El mismo ancho El mismo ancho Y esto Ha ocasionado Que nos encontremos Con este problema Del tránsito Se ha planificado Todo este tiempo Se ha estado planificando Nuestro alcalde En días pasados Ustedes vieron Varias visitas Que se han hecho El alcalde Fue donde El director general Del Intran Que es una institución Que junto a la alcaldía Trabaja Son sus Esa es su actividad Ordenar Ordenar el tránsito Son actividades Compartidas Entre nosotros Y el Intran Y de esa reunión Debo también decirle A la población Que empezó A dar frutos Ya tenemos Hace dos semanas La visita De cuatro ingenieros Que vinieron Que vinieron Que vinieron a hacer El levantamiento De los puntos críticos Del municipio Hicimos un recorrido Vimos mapas Vimos planos Vimos rutas De transporte hotelero Vimos paradas De motoconcho Vimos paradas De los autobuses Vimos posibles Redirecciones De vías Vimos Direcciones actuales Vimos Tránsito Por ejemplo Por donde se proyecta La circunvalación De la otra banda Conversamos también Sobre el proyecto Que tiene Choletín De la circunvalación De la ciudad Es decir Ellos se llevaron Una base Bien sustentada Para empezar a hacer Los estudios técnicos Que han sido fruto De la planificación De este tiempo Ok Porque no es Que ahora Que estamos trabajando Todo esto ha sido fruto De la planificación Que se ha hecho Y ya ustedes ven Que esto Esta planificación Ha dado el resultado De estas De estas actividades Que estamos haciendo Esto va a ser continuo La primera fase De esta campaña Cero imprudencia Es educativa Vamos a ir A los colegios Vamos a ir A los liceos Vamos a ir A las estaciones De autobuses Vamos a convocar Paradas de motoconcho Que estén legalizadas Y ayer Como parte también De la primera fase Empezamos La parte informativa Que constituye Pues las señales De tránsito Las señales verticales Señalizaciones verticales Porque usted No puede Saber Que ahí no se puede Estacionar Si no se lo dicen Si no hay No estación Usted no tiene Como darse cuenta Que una calle Es de una vía Si no tiene La señal de tránsito Y también Que debemos Darle ese foco Eso contribuye Al que no es de aquí Que pueda Caminar la ciudad Y que pueda Andar la ciudad Con confort Y que pueda hacerlo Con seguridad Algo importante Dentro del programa Educación vial Y veo que te acompaña Una gran comisión Incluyendo La licenciada Doctora Elizabeth Rijo Rijo Esa es la encargada De espacios públicos Por eso La menciono Porque Dentro de la educación Hay una parte Que es también De acción Y el tránsito No es solamente El que anda en un vehículo También el que anda caminando ¿Qué haremos En este programa De educación vial Con relación A la gente Que está ocupando Los espacios públicos Con vehículos viejos En talleres Las mueblerías Tiendas Con madones Que sus frentes Es el lugar O donde ellos beben O sea Porque vamos a educarnos Pero vamos a proveer A la población Los espacios adecuados Para que se pueda transitar Tanto el peatón Como el vehículo De manera adecuada Dentro de ese programa En algún programa De retirar todo eso Y recuperar esos espacios Bueno Nosotros hemos dicho Que esta es una campaña integral Planeamiento Urbano Es una dirección Que tiene El departamento De espacios públicos Y tiene el departamento De tránsito Y el departamento De catástro Todo esto Especialmente Los dos De tránsito Y espacio público Están integrados A la campaña Porque el peatón Es la parte fundamental De esta campaña Porque es Es el que tiene vida Es el ser humano Es la gente Y esta es la principal El principal objetivo Nuestro de Choliting Cuidar la ciudad Cuidar la ciudadanía Cuidar la gente Si ustedes Tenemos las señalizaciones De tránsito Ceda el paso Zona escolar Respete las líneas De cero O el paso peatonal Y tú te das cuenta Que todos están Enfocados Básicamente Cuidar vidas Nosotros estamos En el quinto lugar Del país En muertes Por accidentes De tránsito Todas las organizaciones Incluyendo OMS Incluyendo los objetivos Desarrollo sostenible Todos están enfocados Que para el 2030 Reducir Las muertes Por accidentes De tránsito En un 30% Y nosotros Y Choliting No podemos ser La excepción Claro Y estamos trabajando En ese sentido Para reducir Los accidentes De tránsito En el municipio Por ende Reorganizar El tránsito Nuestro Nosotros Como ciudadanía Tenemos que poner Algún aporte Tenemos que hacer algo ¿Cuál es la parte De la ciudadanía En este programa De orientación? Bueno La parte De la gente De nosotros Lo que no entendemos Que andamos en testeo Y que cuando vamos Una junta Tú sabes No hay que vamos Cruzar las calles Cuando nosotros querramos No hay que respetar Respetar las señales De tránsito Ok Hay que respetarlas Hay que respetarlas O sea Ustedes la van a poner Pero cuando dice pare Yo tengo que pararme Claro Esa es la parte informativa Yo tengo que pararme Usted tiene Si usted ve un pare En una intercepción Aunque no tenga semáforo Usted tiene que reducir a cero Ok Pararse A cero Pararse Porque es pare Observar a ambos lados Y seguir Ok O sea No hay que la van a poner Ahí la señal Para que el pueblo Se vea bonito No, 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 no Claro que no No hay que lo ame Lo ame También te pueden Pueden multar el trance Juntos también La gente tiene que saber eso No, y también La DGC Que también es parte integral De esto Que es la parte Fiscalizadora Pues si usted se estaciona Debajo de una estación Usted puede tener seguro Que la DGC Le va a fiscalizar Y a ellos ¿Y a ellos qué les gusta eso? Hay un programa Que vi Desde antes de ayer Hace varios días Porque entró el año con eso Pero estoy viendo Que con este programa Se activó El tema de los bacheos O sea También se están Condicionando las vías Para que se transita Con seguridad Eso es así Ayer Iniciamos Un plan de bacheo Por las principales vías Por las cuales El tránsito es mayor Las vías de mayor fluidez Se está resolviendo Las vías de mayor Aforo vehicular Le estamos bacheando Claro Las que tengan problemas Por ejemplo Ayer Estuvimos en la úlcera Morel Con Altagracia Un problema grande Que había ahí Ahí Ese es El tránsito Había Ese es El mayor flujo vehicular Del transporte hotelero Todas las guaguas Pasan por ese Por ese sector Por ese lugar Y eso ya quedó resuelto Ya eso está Como una perla Como decimos Porque esto nos ayuda A nosotros A mejorar Significativamente El tránsito Tú pasas un badén Que te toca Tres segundos Cruzarlo Y te va a tomar Diez segundos Si tú multiplicas Diez segundos Por Por Cuarenta guaguas Que entran ahí Más la longitud De las guaguas Ya tú sabes Que ese Ese flujo vehicular Se te repercuta Hacia Hacia el centro De la ciudad Y esa es la demás Vía Y se te puede Congestionar Para que tú tengas una idea Este municipio Tiene Entradas Y salidas De unos Seiscientos A ochocientos Autobuses Diarios Tenemos Seiscientos Seiscientos Ochocientos Autobuses Moviéndose En el casco Urbano De la ciudad Ok Y por eso Por eso También Ustedes Escucharon Días pasados Que Echolistín Hacía solicitud Formal En una En un acto Que teníamos Al ministro De obras públicas Informándole Que nosotros Ya tenemos En carpeta Para licitar El diseño De la circunvalación De la ciudad Wow Que no es la circunvalación De la otra banda Para que la gente No se nos confunda La circunvalación De la ciudad Que es la circunvalación De la ciudad Bueno Es una vía Amplia Que va a abordar El municipio El municipio Completo Para que usted Si viene desde Bávaro Y quiera ir al Mamey No tenga que atravesar El centro de la ciudad Ya Es una interconexión De los circuitos viales Wow Suena hasta bonito Va a conectar Va a conectar Autovía Conectará la salida A otra banda Conectará la salida Hacia el Seibo Conectará los principales Sectores Que están en la periferia Para que Para liberar el centro El mayor flujo vehicular Lo tenemos en el centro De la ciudad Para que La persona que se mueva En el centro Por necesidad Porque trabajan Por los colegios Pues puedan hacerlo De una manera Más fácil Y Esto también Nosotros Le vamos a agregar Una parada única De autobuses Una estación única De autobuses Para que Sacar los autobuses Del centro de la ciudad Hacia la salida Claro Estos son dos proyectos Que aunque van de la mano Son proyectos independientes Y a largo plazo Y a largo plazo Y con recursos Que debe ser el Estado Por eso Cholitín lo pedía Al ministro de Obras Públicas Para Nosotros La parte nuestra Vamos a licitar el diseño En licitación pública nacional Para que los expertos En vías Los ingenieros expertos Participen Sobre el diseño de ella Y el presupuesto De esta obra Para entonces Presentarle algo Concreto Al presidente Y al ministro de Obras Públicas Algo interesante Es ya Llegando a la parte Final de este conversatorio Importante Yo sé que ustedes Dentro de su Programa de educación vial Tienen proyectado Como acaban de decir Ir a escuelas Ir a universidades Ir a colegios Si algún colegio Que no esté en esa lista Quisiera que ustedes fueran ¿Cómo se comunican con ustedes? Para llevarles a echarle Esas orientaciones Bueno Nosotros tenemos Nuestras oficinas Recuerda que nosotros Somos servidores públicos Nos debemos a la ciudad Nos debemos a la gente En ir Al ayuntamiento Pueden ir A recepción Solicitarlo Pueden ir a las oficinas De planeamiento urbano Y ahí Y solicitar Que sean incluidos Claro Nosotros vamos a hacer Un levantamiento De que todos los colegios Y todas las escuelas Pues puedan Puedan ser Favorecidas De llevarles Estas charlas Donde también Involucraremos Al ministerio de educación Como te decía Esta es una campaña integral Donde todas las instituciones Sociedad civil Se sumen a esta Empresarios Para que esta campaña Pueda ser un éxito Y definitivamente Mejorar el tránsito Que es lo que buscamos Del municipio Y salvar vidas Bueno Es muy importante Todo eso Señores La ciudadanía Que no se escucha A nosotros Señores Vamos a hacer el caso Vamos a hacer el caso Señores A las autoridades Nosotros a diario Vemos demasiados problemas Demasiados Demasiados problemas A diario Y este problema Del tránsito Que tenemos Un alcalde responsable Que está buscando La solución Del mismo Señores Nosotros como ciudadanos Lo que podemos hacer Es nuestra parte Cooperar Vamos a cooperar Vamos a educar A nuestros hijos Incluso Da pena Como lo tenga que decir aquí Pero nuestros niños Estamos educados Que nosotros mismos Que los adultos Claro Es de lo de ellos Al inicio Que su hijo En una ocasión Su hija en una ocasión Él intentó Que iba a pasar Porque le estaban Pintando por atrás Porque ese es otro también A veces usted está parado En un semáforo Y el semáforo en rojo A usted le pitan atrás Como métase en rojo Métase en rojo Y a veces usted Tiene que meterse Porque aquí lamentablemente Meterse en rojo Es como meterse en verde Es lo mismo Es lo mismo Porque cuando te metes en verde Tú te encuentras muchísimo Que están violando Pero es otra cosa Usted tiene que hacer su parte Y nosotros Esta educación Estos programas Que está llevando la alcaldía Nosotros tenemos que apoyarlos Y por eso que nosotros Hacemos tanto énfasis A la ciudadanía De que entienda De que usted tiene que hacer su parte No la José Luis Claro ¿Alguna palabra final A tu público Que te ve En la región En el país Y en el mundo Porque este es el programa mundial Así es ¿Hace cuánto se despide? Pero vamos a la pregunta Cholitín sigue cuatro años más Bueno Déjame decirte Que el soberano Es el pueblo Ah ¿Verdad? Cholitín ha estado trabajando Además de que Los gobiernos municipales Esto es una ciudad Muy grande Claro Y los planes Por ejemplo De planificación ¿Cuántos años no dan? En tres y cuatro años Por ejemplo Un plan de ordenamiento territorial Te lleva seis años No hay forma De tú terminar Un plan de ordenamiento territorial En tres o cuatro años No, no hay forma Entonces Para poder llevar los planes De planificación de la ciudad De reordenamiento Él debe seguir De la ciudad Una gestión municipal Necesita más de cuatro años No, en cuatro años Tomando en cuenta Que perdimos dos En esta gestión particular Es una gestión particular Hubo un año prácticamente Sabático Un año de pandemia Que todos los esfuerzos Se concentraron En ayudar a la gente Porque eso era Lo que necesitaba la gente Ayudas Y se le dio Nos concentramos en eso Y después ya que íbamos Entonces un poco encaminados Viene y nos sorprende Este huracán mortal De Fiona Y también los esfuerzos Se concentraron en ello Pero a nosotros Este municipio Y yo le tiene como el junco Que siempre sigue en pie Entonces vamos a seguir Trabajando por la ciudad Y seguir llevando Cosas buenas a la ciudad Vamos a permitirle a Eder Que se despida de su público Bueno, gracias a ustedes Por siempre recibirnos Y escucharnos Y a la población Del municipio Higüey Que hagan de ello Esta campaña De cero imprudencia Porque esta es una campaña Destinada a salvar Su vida Mi vida Y la vida de todos Eder Para nosotros Un enorme placer Que me hayas acompañado Gracias Nosotros Y estos proyectos Son tuyos Muchas gracias Señores Vamos a hacer el ejercicio De ahorita El ejercicio de ahorita Oigan bien El tránsito es un asunto De vida Hay que conducir Con cuidado Porque conduciendo Con cuidado Cuidamos la vida Entonces Cero imprudencia Hazlo viral Cero imprudencia Hazlo viral Chovitín Cuatro más Chovitín Cuatro más Pausa y volvemos Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Chovitín 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 Gracias por ver el video.